Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un nuevo día a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles ya mitad de semana, 9 de agosto de 2023 y hoy arrancamos con una noticia muy positiva ya que ayer hallaban con vida a Inga Nuque. La mujer natural de Letonia y de 51 años de edad llevaba desaparecida desde el pasado 29 de julio en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En la mañana de ayer martes fue finalmente localizada al pedir agua a unos vecinos de la mediadía del norte de Gran Canaria, concretamente en el camino Olla de Olivares en Arucas. Nuque se encontraba en buen estado de salud aunque según los vecinos que la asistieron presentaba algunos arañazos y racuños en el cuerpo. Fue trasladada por la Guardia Civil de Arucas al cuartel de la localidad para posteriormente ponerla a disposición del cuerpo de la Policía Nacional que se encarga de su investigación. Desde Radio Televisión Mogán nos alegramos de este final feliz y ojalá se repitiera en cada caso de desaparición de este tipo. Enviar desde aquí un saludo muy fuerte no solo a Inga sino a toda su familia y amigos. Y nosotros vamos a empezar con las obras de rehabilitación de las canchas de pádel de Arguineguín en el complejo deportivo David Jiménez Silva. Parece que marchan a buen ritmo y si no hay ningún contratiempo podremos disfrutarlas a partir del próximo mes de septiembre cuando se espera se pueda entregar la obra. Desde el pasado mes de mayo se están llevando a cabo las obras de rehabilitación de las canchas de pádel de Arguineguín situadas en el complejo deportivo David Jiménez Silva. En dichas obras se contempla la sustitución de las canchas, sustitución de cristalería, reforma de los accesos a las pistas, pavimentación e iluminación. Pese a que hace unos años se cambió la moqueta, la estructura y cristalería corresponden a los instalados en el año 2005 cuando se inauguraron, por lo que su reforma comenzaba a ser muy necesaria debido al paso del tiempo y el desgaste de las instalaciones tras su uso permanente con el paso de los años. Las obras que se encuentran a escaso mes y medio de su ejecución final y entrega parecen avanzar a buen ritmo. Durante estos casi tres meses desde sus comienzos, las canchas ya han sido sustituidas en su totalidad por otras completamente nuevas. Se han sustituido e instalado las nuevas cristaleras y actualmente se trabaja en la canalización de las aguas pluviales y en la reforma de las zonas de acceso a las canchas. Una vez finalizado, ya solo quedará el pavimentado para concluirlas. En este proyecto, el consistorio moganero ha invertido algo más de 96.000 euros de los fondos municipales y su finalización se prevé para el próximo mes de septiembre, cuando se cumplan en los cuatro meses estipulados para la ejecución de las obras. Entre tanto, los usuarios que habitualmente hacían uso de las instalaciones deberán continuar acudiendo a las canchas de pádel de Playa de Mogán. Unas canchas que sí es cierto que hace un par de años se cambió lo que es la moqueta, lo que es el césped, pero su estructura, el sistema de cristales y demás, es el primero que se instaló allá por el año 2005 y ya era necesaria su total reforma, es decir, cambiarlas de forma total. La base estaba ya bastante estropeada y hemos decidido no solo cambiar lo que son las canchas en sí, sino también toda la zona de entrada y el contorno de lo que son las dos canchas. Pues lo que es la rehabilitación de las dos canchas en sí, la propia de las dos canchas, un total de 73.723 euros y conjunta toda la actuación, que esto quiere decir también la rehabilitación de esos accesos a la cancha, pues un total de 96.000 euros. Mogán sigue eclipsando en todos los certámenes de belleza en los que participan nuestros vecinos. En esta ocasión ha sido Antonio Cruz, que ha conseguido un total de cuatro bandas, entre ellas, la que la acredita como Miss Diosa Gay 2023. Allí se presentaba como Ainhoa Sánchez. ¡Aitana Sánchez! Bajo el nombre de Aitana Sánchez, el vecino moganero Antonio Cruz ha participado en el certamen Miss Diosa Gay España 2023, que se celebraba en el municipio de Tías, en la isla vecina de Lanzarote. Desde el pasado día 2 de agosto, Sánchez ha estado disfrutando de una jornada de convivencia con el resto de candidatos que aspiraban a conseguir el tan ansiado título. Fueron días de preparación específica donde ensayaron y recrearon la gala final celebrada el viernes 4 de agosto. Con más de 10 años de experiencia a sus espaldas en este tipo de certámenes, Antonio se presentaba por segunda vez a este concurso sin esperar el éxito que estaba a punto de experimentar, ya que consiguió alzarse con las bandas que le acreditaban como Diosa Fotografía, Diosa Vestuario, Diosa Mejor Traje de Noche y la Banda Reina, que lo convertía en la nueva Miss Diosa Gay España 2023 en su categoría y por la que competía junto a 5 candidatos más. Pese a todo, nuestro protagonista asegura que es el momento ideal para retirarse de esta etapa de su vida, alegando que se trata de la ocasión perfecta tras los últimos resultados obtenidos y haciendo especial hincapié en la cantidad de años que lleva recorriendo los distintos concursos en los que ha participado y en los que alguna vez también consiguió ganar importantes premios. Ahora anima a quienes persigan recorrer el mismo camino y declara que se ha sentido muy a gusto durante la experiencia vivida estos días y que recomienda sin pestañear. Desde RTVE Mogán enviamos nuestra felicitación tanto a Aitana Sánchez por su trayectoria en los distintos escenarios concursando, como Antonio Cruz, por haberle dado vida y llevar nuestro municipio consigo en todo momento. Pues la verdad muy contento de haber podido traer la corona aquí al municipio de Mogán, de Gay Diosa España y súper feliz, la verdad. Oía una vez a Aitana, 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 un premio, otro, otro y yo decía, ay madre mía, ¿qué está pasando aquí? Pero la verdad que muy contento. Fueron a apoyarme varios amigos y amigas y bien, súper bien todo. Ellos yo creo que estaban más privados que yo, porque yo desde el escenario los veía y estaban gritando como locos ahí. A este concurso en concreto es mi segunda vez y nada, la segunda, siempre dicen que a la tercera la vencida, pero esta vez para mí es la segunda. Ya lo dejo ya definitivo, esta es mi retirada, yo creo que una retirada con bastantes premios es justa y ya está, ya se acabó. Que se anime, que es una experiencia súper bonita, un compañerismo increíble, bueno en mi caso, y la verdad que todo genial. Y atención a aquellos vecinos que estén buscando trabajo porque Mugán Sociocultural lanza la convocatoria a dos plazas, una de limpiador y otra de animador sociocultural. La empresa municipal Mugán Sociocultural ha publicado las convocatorias a dos plazas de empleo para las cuales ya ha iniciado su proceso de selección. Se trata de un limpiador o limpiadora para el servicio de ayuda a domicilio dentro de los distintos programas de política social 2023, así como una plaza de animador o animadora sociocultural para el programa Dinamización de Ocio y Formación para la Juventud 2023. Aquellas personas que deseen presentarse para optar alguna de ellas deberán visitar la página web www.mugansc.es y acceder al apartado Novedades, donde se encuentran publicados ambos procedimientos. Igualmente, el enlace de acceso directo se encuentra publicado en las redes sociales del Ayuntamiento de Mugán. Los plazos máximos para presentar las solicitudes serán el 11 de agosto para la plaza de animador o animadora y el 14 de agosto para la plaza de limpiador o limpiadora. Se acerca el Día Internacional de la Juventud y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mugán ha preparado talleres para los más jóvenes del municipio. Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud y es por ello que desde el área de Juventud del Ayuntamiento de Mugán se organizarán una jornada de puertas abiertas en Arguineguín y Mugán Casco que contarán con zona de videojuegos, zona de DJ, zona de ordenadores, juegos de cartas Magic, competición de FIFA en PlayStation 5 y además se facilitará información e inscripción de los nuevos cursos de Mugán Teforma 8.0. Las jornadas que contarán con la participación del colectivo de Mugán Joven se desarrollarán en Arguineguín el próximo 12 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro Joven de La Chirina y el 19 de agosto en el mismo horario en el Centro Joven de Mugán Casco. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que como cada año se celebra el 12 de agosto, desde la Concejalía de Juventud hemos decidido organizar una jornada de puertas abiertas en el Centro Juvenil de Arguineguín La Chirina y en el Centro Juvenil de Mugán Casco. En Arguineguín tendremos la actividad este sábado, día 12 de agosto de 10 a 2 y en Mugán tendremos la actividad el próximo sábado, 19 de agosto, en el mismo horario de 10 a 2. Las actividades que se desarrollarán esos días serán competiciones, tanto en videojuegos como en futbolín, también tendrán acceso a la manipulación de la mesa de DJ, entre otras. Invitamos a todos los jóvenes del municipio a participar, todas las personas que estén por los alrededores también, para que vean un poquito el funcionamiento que tenemos en los centros juveniles a lo largo del año y también recordarles que tendrán acceso a la información de los cursos que se desarrollarán desde septiembre a diciembre que entran dentro del proyecto Moganteforma 8.0. Llegados hasta aquí, como viene siendo habitual, hacemos una parada a la actualidad local para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestra compañera Claudia Saez. Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy destacamos que Candelaria Delgado busca garantizar a las familias unos ingresos mínimos. Tras varios años como presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado es la nueva consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias para los próximos cuatro años. Con una libreta llena de propuestas y unos primeros días muy intensos, Candelaria Delgado afronta este nuevo reto con ilusión y ganas. Así lo ha asegurado en una entrevista para Tiempo de Canarias en la que también ha adelantado algunos de los pasos que ya ha comenzado a dar en este nuevo mandato y ha asegurado que tienen que garantizar a las familias unos ingresos mínimos de subsistencia junto a políticas de empleo. Con respecto al tiempo, Canarias se prepara para sudar la gota gorda con la ola de calor. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, activó el pasado lunes los avisos por riesgo para la salud en cinco islas debido al incremento de las temperaturas de los próximos días. En este sentido, Canarias se enfrentará a una nueva ola de calor donde la isla de Gran Canarias será la más afectada, ya que las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados en la mitad sur durante la jornada del jueves. Y en el ámbito turístico, uno de los objetivos es atrapar al senderista para así atraer al viajero que recorre Canarias a pie. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, ha lanzado en redes sociales una campaña para captar al turista que practica senderismo en el archipiélago. El año pasado, 2,4 millones de visitantes realizaron esta actividad en las islas, convirtiéndola en la sexta en importancia para Canarias, con un peso del 18,5%. Asimismo, el turista que practica senderismo en las islas procede sobre todo de la península y de Alemania, y se caracteriza por su gran autonomía, pues el 43,3% solo contrata alojamiento y el 56% alquila un vehículo para moverse con mayor libertad. En política, el Partido Popular no ven las condiciones de coalición canaria un desafío a la igualdad entre españoles. El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha defendido este martes que las condiciones de coalición canaria para apoyar una hipotética investidura de Alberto Núñez y Ho, no suponen un desafío a la igualdad entre todos los españoles, como sí representan las demás del independentismo en España. Tellado ha hecho esta observación en una entrevista en Es Radio recogida por EFE, en la que ha considerado muy grave que quien es hoy presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quiera seguir siéndolo apoyándose en partidos como Bildu o Junts, que defienden un ataque a nuestro estado de derecho. Y para terminar, en deportes, Ramírez asegura que todavía quedan cinco futbolistas por incorporarse al equipo. Como cada año, la Unión Deportiva de Las Palmas le ha hecho una ofrenda a la Virgen del Pino en la Basílica de Teror. En el acto han estado presentes jugadores, miembros de la directiva y el equipo técnico del club. Al término de la jornada, el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, atendió a los medios y aclaró numerosas cuestiones relativas al mercado de fichajes. Durante su intervención, señaló que todavía quedan por incorporarse cinco futbolistas, dos centrales que llegarán entre hoy y mañana, un delantero, un centro campista y posiblemente un lateral. Muchísimas gracias, Claudia, por toda esa información. Y nosotros también nos mantendremos en el deporte, aunque en esta ocasión en el ámbito local. Queremos hacernos eco del partido benéfico que organiza la asociación Alejandro da Silva con la intención de recaudar la máxima cantidad de fondos posibles para los niños con leucemia. En este evento participarán figuras importantes del deporte y la televisión del archipiélago. Jugadores profesionales, artistas de la canción, de la televisión, periodistas, políticos, personal sanitario y, ante todo, menores que han superado la enfermedad, son los solidarios con altura que participarán en el partido de baloncesto benéfico que se celebrará el próximo 19 de agosto a las 5 de la tarde en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, organizado por la Fundación Alejandro da Silva contra la leucemia. El objetivo de Solidarios con Altura es propiciar que los menores cuenten con actividades ajenas al ambiente hospitalario donde tienen que desarrollar su día a día y lograr financiación para distintas actividades lúdicas y para el apoyo psicológico y social que se ofrece a estos menores y sus familiares. La venta de entradas para el evento benéfico de apoyo a estos menores que se encuentran jugando el partido contra la leucemia será a través del portal entrees.es y en la propia taquilla del Centro Insular de Deportes el día 19 de agosto en horario de 3 a 5 de la tarde. Aquellas personas residentes en el municipio de Mugán que deseen asistir podrán realizar la solicitud de transporte que se realizará mediante inscripción previa a través de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mugán en el teléfono 928-56-85-73 de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El plazo de inscripción permanecerá hasta el lunes 14 de agosto a las 12 de la mañana. Dejamos el deporte y nos vamos ya con el tiempo que como saben estamos en plena ola de calor que comienza hoy día 9 hasta el próximo 14 de agosto. Hay que recordar que Mugán será uno de los municipios más afectados dentro de la isla de Gran Canaria que también será la más castigada del archipiélago por altas temperaturas. Llegaremos a alcanzar incluso los 38 grados centígrados y nos encontramos en alerta roca a partir de mañana. Conozcamos la predicción para mañana. Mañana jueves en el archipiélago canario poco nuboso despejado salvo intervalos nubosos en el litoral al norte de las islas montañosas y algún intervalo matinal en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Calima en altura afectando principalmente a vertientes este y sur de medianías y cumbres que tenderá a intensificarse a partir de mediodía especialmente en las islas orientales y Tenerife. Temperaturas en ascenso generalizado que en las máximas en zonas de interior de Fuerteventura sureste de Lanzarote y medianías y cumbres de las islas montañosas podría llegar a ser notable con valores por encima de los 34 a 36 grados y de 38 en el caso de Gran Canaria. En costas, viento moderado del nordeste más intenso en las zonas habituales de aceleración de Alicio donde con probabilidad se podrían dar rachas localmente muy fuertes especialmente a últimas horas. En medianías de las islas montañosas y zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura tenderá a este o noreste fuerte. En cumbres, componente este moderado. En la isla de Gran Canaria poco nuboso o despejado en general salvo intervalos nubosos en el litoral norte. Calima en altura afectando principalmente a cumbres y medianías del este y sur. Temperaturas con pocos cambios en el litoral norte. En el resto de las zonas se experimentarán un aumento generalizado especialmente en cumbres y medianías del sur donde los ascensos serán notables y se podrán superar los 38 grados y localmente los 40 grados centígrados. También podrán alcanzarse los 32-34 grados en zonas altas de la vertiente norte. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en costas oeste, noroeste y sureste donde hay probabilidad de rachas localmente muy fuertes especialmente a partir de la tarde. En medianías tenderá a este o noroeste fuerte. En cumbres, componente este moderado en general. En nuestro municipio de Mogán permanecerán los cielos completamente despejados y luciendo el sol, la ola de calor nos afectará especialmente por lo que las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de mínima y 40 de máxima. Y para superar el calor vamos con los vídeos virales aquellos que más están dando de que hablar en las redes sociales y que como saben siempre les traemos en nuestra sección Visto en Redes. Espelumnante este globo aeroestático que se incendiaba en Sao Paulo en Brasil y caía prácticamente encima de un edificio. Afortunadamente no hubieron que lamentar ni heridos ni mucho menos fallecidos. Todo el mundo salió ileso de este accidente que ha supuesto una multa a su propietario ya que ha incumplido una ley. El vídeo se ha viralizado rápidamente en redes sociales y ha alcanzado más de millón y medio de visitas. Y ahora fíjense hasta qué punto se puede llegar a ser despistado sobre todo cuando se es madre y estás pues atenta a diversas cosas a la par que crías a tu hijo. Mientras intentaba punar a su hijo en el andador esta madre realmente lo tenía cogido en brazos pero no se acordaba cuando estaba mirando el móvil y se levantó a buscarlo al percatarse de que no estaba en el andador. Esta hazaña ha despertado la curiosidad de todos los internautas y ha hecho que la madre ya se haga famosa con más de dos millones de reproducciones. Estoy seguro que las madres incluso aquellas personas que no son padres ni madres se han sentido identificado con este vídeo. En mi caso varias veces me ha pasado algo parecido. Hasta que ha llegado la actualidad local por hoy muchísimas gracias como siempre por estar ahí recordarles que tomen medidas para afrontar el calor de estos días y les esperamos el próximo viernes aquí en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hasta entonces.